Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que como iglesia sinodal, en comunión, participación y misión, desde las pequeñas comunidades, anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por vida, Señor, sembran tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo pegado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza. Caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por vida, Señor, sembran tu paz y amor. Hoy la iglesia celebra la fiesta, propiamente no la tenemos así porque es una fiesta reciente. La fiesta y memoria de Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, una judía convertida al cristianismo. Ella andaba en búsqueda de la verdad, era una gran filósofa, una mujer que rompió con algunos esquemas en su tiempo porque las mujeres no podían estar ni dando clases en la universidad ni nada de eso. Y ella fue una de esas primeras también filósofa, una mujer inteligente, inteligente de una profundidad única y ella buscaba la verdad y la halló en Jesucristo que es camino, verdad y vida. Y ella murió, es Martí, por eso estamos hoy de rojo, derramó su sangre, su vida la entregó en el campo de exterminación de Auch por los alemanes que fueron en la cámara de gas. Entonces, ahí una judía convertida al cristianismo. Y la misa de hoy la ofrecemos por el eterno descanso de Oscar Feliciano, Oscarito. Bendito Oscarito. Luis Antonio Reyes, un año de la Pascua de Migdalia Guzmán Burgos por los cinco meses de la Pascua de María Celedonia Dávila en el primer día del novenario de Femaría Delgado una gran mujer, estoy emparentado, es la mamá de unos primos hermanos y mi mamá en este momento se dirige hacia allá para consolar y fortalecer y acompañar. También en el sexto día del novenario de Gloria Ortiz Nieve. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos Señor, que nuestras oraciones nos sirvan de alegría y ayuda para celebrar la fiesta de Diestein y podamos imitar su constante fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse por favor. Lectura del Libro de los Números. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán, envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de cuarenta días, volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Farán, en Cádiz. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron. Hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anak. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas, jebuceos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, tenemos que subir y apoderarnos de esa tierra porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron, no podemos atacar al pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado delanto de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anak. Parecíamos saltamontes a su lado y así nos veían ellos. Entonces, toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Arón, ¿Hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar de mí. Pues dile, por mi vida, oráculo del Señor, ¿Qué os haré lo que me habéis dicho en la cara? En este desierto caerán vuestros cadáveres y de todo vuestro censo, contando de veinte años para arriba. Los que protestasteis contra mí no entraréis en la tierra donde juré que os establecería. Solo exceptuó a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Joifoné. Contando los días que explorasteis la tierra, cuarenta días, cargaréis con vuestra culpa un año por cada día, cuarenta años, para que sepáis lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juro que trataré así a esta comunidad perversa que se ha motinado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al mar rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. Él le contestó, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, También los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, Qué grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que nos ofrece la iglesia hoy, De primera intención puede sonar un poquito fuerte, Por la expresión que Jesucristo utiliza, Pero más allá de la expresión que Jesucristo utiliza con esta mujer, Jesucristo lo que busca siempre es la libertad del hombre y de la mujer, Que se acerca. Por ejemplo, Cuando Jesucristo multiplica los panes y los peces, La gente lo quería hacer rey, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les dio de comer. Y al fin y al cabo, Eso no era la intención de Jesucristo. Jesucristo no lo quería que lo hicieran rey, Porque les dio de comer, Porque les resolvió un problema. La gente lo que quería, La gente lo que quería, Era que la gente reconociera quién era Él en específico. ¿Qué pasa? Lo mismo pasaba con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gente lo veía como un curandero muchas veces. Mira, por ahí va a Jesucristo, Vamos a decirle que me resuelva, Que me cure a este, O a X o a Y. Y Jesucristo, Que es propiamente, La misericordia, La salud misma, Él quiere que nos acerquemos a Él, No tanto viéndolo como un milagrero, Sino como el Señor, Propiamente. Y es lo que vemos aquí hoy. No me han enviado solamente, A las ovejas descarriadas de Israel. Pero ¿qué pasa? Esa mujer, Que probablemente no era judía, Reconoció en Él al Mesías. Reconoció en Él, Propiamente lo que Cristo es, El enviado de Dios. Y al final, Jesucristo termina alabando la fe de la mujer. Mujer, Que grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento, Quedó curada a su hija. Y es la gran enseñanza, Y la gran petición de la iglesia hoy para nosotros, Que veamos a Jesucristo, Que veamos en Jesucristo, Quién es Él, Propiamente. El Mesías, El Hijo de Dios. El verbo que se hizo hombre, El verbo, Para salvar al hombre. Pidamos a Santa María, Y a todos los santos, Aquellos que supieron ver en Cristo, Al enviado de Dios, A su Hijo, Pedirle a todos los santos, Que sigan intercediendo ante Cristo, Para que nosotros también, Como una mujer, Reconozcamos a Cristo por lo que es, El Mesías, Nuestro Señor. Que Dios les bendiga siempre. Amén. 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 Saber que vendrá, saber que estarás partiendo a los pobres su par. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor nuestro recibe los dones que te presentamos en la fiesta de tu mártir San Edi Stein y acéptalos con agrado como aceptaste el derramamiento de su sangre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre de tu mártir San Edi Stein derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra fragilidad, nuestra debilidad y demuestra que a partir de nuestra fragilidad podamos llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria os sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor os sana en el cielo santo, santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos en la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu démonos fraternalmente la paz el pecado del mundo de impiedad de nosotros este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Amén unidos en la fiesta la alegría se hace canción unidos en la fe la alegría se hace oración cantaremos al Señor aleluya aleluya con hipnosis y salmo porque el grande es el amor que nosotros por siempre mostró unidos en la fiesta la alegría se hace canción unidos en la fe la alegría la alegría se hace canción cantaremos la bondad unidos en la fe unidos en la fiesta la alegría se hace canción oremos alimentado alimentado Señor con el cuerpo y la sangre de tu hijo concédenos en la fiesta de tu mártir Santa Edistán permanecer siempre fiel a ti perseverar en tu amor y vivir de tu vida y ser conducido por tu mano por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre podemos ir en paz Demos gracias a Dios la reina del cielo la madre de Dios es la modelo de mi inspiración ven hermano mío sigamos su ejemplo alabando a Dios en todo momento alabando a Dios junto con María verás que te llena de paz y alegría alabando a Dios junto con María verás que te llena de paz y alegría de paz y alegría Gracias.